¡Suscríbete al canal! Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricien nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música Música Tú decías que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Música Pero no lo beses como a mí, no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Música Pero no lo mires como a mí, no lo acaricien nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricien nunca así Tú bien lo digo porque si lo haces, te vas a acordar de mí Música Música Con el dulce timbre de tu voz has despertado una ilusión Que estaba dormida en mi interior Como bella luz de amanecer, tu mirada me ha hecho comprender Que tú eres lo que yo soñé Como ángel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tú estás, ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones, mandaste hace dos corazones Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Como ángel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tú estás, ya nada es igual Como arquitecto de la guarda bajaste del cielo Como arquitecto de ilusiones, mandaste hace dos corazones Y un solo ideal De construir De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Música Música ¡Gracias! Desde que te conocí se me arregló la vida Nada que mire mi rutina pero si el amor En la chapa todo igual mi casa es la misma Pero si tú estás conmigo cada día es mucho mejor Yo no sé que tienes tú pero a mí me fascina Encontrarme tu sonrisa cada tarde Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y tú me abrazas Yo soy el rey del mundo y a tu lado no me falta nada Cada vez que dormimos enfiernados Repetimos el milagro de volvernos uno y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto amándote más Yo no sé que tienes tú pero a mí me fascina De encontrarme tu sonrisa cada tarde Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y te abrazo y tú me abrazas Soy el rey del mundo y a tu lado no me falta nada Cada vez que dormimos enfiernados Repetimos el milagro de volvernos uno y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto amándote más Me despierto amándote más Amándote más Que mi corazón se pasa Amándote más No lo niego Estoy completamente enamorado No sé qué has hecho Me has hipnotizado Por la forma que tienes de ti No lo niego Me he vuelto un adicto apasionado Al probar de tus besos endulzados Son los que hacen aferrarme así Por eso le doy gracias Gracias a la vida A la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No lo niego No te alejes No te alejes Quédate aquí No lo niego Despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte al desayuno Y verte sonreír No lo he vuelto un adicto apasionado Por eso le doy gracias Gracias a la vida A la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No lo he vuelto un adicto apasionado No te alejes No te alejes Quédate aquí No lo niego Despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte al desayuno Y verte sonreír No lo niego No hay ninguna En el planeta Tierra Tan sencilla, bonita y coqueta Pues me gusta Todito de ti Eres la novia perfecta Te arrojiza Te arrojiza Te arrojiza Yo sé que a veces lloras Te sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevarías sin nada A tu ventana serías tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo dormirías en mi pecho Me enamoraba, te daría el amor Y lo que faltaba serías tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevarías sin nada A tu ventana serías tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo dormirías en mi pecho Me enamoraba, te daría el amor Y si te hace falta serías tu amante y tu amigo Que estuvieras por mí Y más sentido pésame mi amor Sé bien que está doliéndote y bastante No es fácil soportar tanto dolor Un golpe así es difícil de aguantarse Se nota que has llorado y demás Seguro se te está quemando el alma Más tarde que temprano iba a pasar Pues todo en esta vida un día se paga Sentías que el mundo no te merecía Que nadie estaba hecho a tu medida Que nadie era digno de tu cuerpo Que nadie era digno de tus besos Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues nadie voltea siquiera mirarte Ha muerto la reina que había en tu mente Aquella que nunca dejaba quererse Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues todos ahora te vuelven la espalda Ahora estás sola en un mar de tristeza Y aunque esto te duela Déjame decirte Ha muerto su alteza Su alteza Su alteza Días que el mundo no te merecía Que nadie estaba hecho a tu medida Que nadie era digno de tu cuerpo Que nadie era digno de tus besos Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues nadie voltea siquiera mirarte Ha muerto la reina que había en tu mente Aquella que nunca dejaba quererse Y hoy la vida te cobra donde más te duele Pues todos ahora te vuelven la espalda Ahora estás sola en un mar de tristeza Y aunque esto te duela Déjame decirte Ha muerto su alteza Voy a hacer de cuenta que jamás crucé por tu camino Que tus ojos nunca nunca se cruzaron con los míos Fingiré si me preguntan que jamás te he conocido Voy a ser indiferente para ver si así te olvido Ya no sufriré en las noches por tu amor Al extrañarte pensaré que ha sido un sueño Y no será sin dispensar Dejaré atrás los recuerdos que me hunden Y llorarte no se volver costumbre Porque al fin voy a olvidarte Tengo que sacar de mi alma tu recuerdo Porque me está haciendo daño aquí en el corazón Voy a darme la oportunidad de ser feliz de nuevo En los brazos de otro amor Hoy comienzo a olvidarte de ti Te lo juro Te voy a arrancar de mi piel No lo duro No quiero sentir en el alma el dolor De no estar junto a ti Ya no quiero sufrir Hoy comienzo a olvidarte de ti Hoy comienzo a olvidarme de ti Sua empresa Tengo que sacar de mi alma tu recuerdo Porque me está haciendo daño aquí en el corazón Voy a darme la oportunidad de ser feliz de nuevo en los brazos de otro amor Hoy comienzo a olvidarme de ti, te lo juro Te voy a arrancar de mi piel, no lo dudo No quiero sentir en el alma el dolor de no estar junto a ti Ya no quiero sufrir Hoy comienzo a olvidarme de ti, te lo juro Buscaré quien me ayude a dejar de sentir esta pena que siento por ti Hoy empiezo de nuevo a vivir Hoy comienzo a olvidarme de ti Pobre tonto No sabes lo que dices de lo que amas No vengas a decirme que te ama Ni a presumir que ella te ha contado que eres tú mejor que yo La conozco Y mucho más de lo que te imaginas No eres tu subuelo ni lo digas Te va a partir el alma en mil pedazos Cuando sepas la verdad Pobre tonto No sabes lo que dices de lo que amas No vengas a decirme que te ama Ni a presumir que ella te ha contado que eres tú mejor que yo La conozco Mucho más de lo que te imaginas No eres tu subuelo ni lo digas Te va a partir el alma en mil pedazos Cuando sepas la verdad Pregúntale Si un beso tuyo le ha tocado el alma Si tiembla de emoción cuando la llamas Si estás segura que en verdad te amas Pregúntale ¿Cómo es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor? Bien sabes que no eres el maestro que fui yo quien la enseñó Que está contigo solo por despecho Que aunque dice que te ama mío es tu corazón Pregúntale Pregúntale ¿Cómo es que sabe tanto a la hora de cambiar la posición? Y si te da vergüenza no lo hagas solo con mucha atención Te puedo asegurar que entre suspiros Ella va a decir mi nombre cuando le hagas el amor Pregúntale 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 Si un beso tuyo le ha tocado el alma Si tiembla de emoción cuando la llamas Si estás segura que en verdad te amas Pregúntale ¿Cómo es que sabe tanto a la hora cuando le haces el amor? Bien sabes que no eres el maestro que fui yo quien la enseñó Que está contigo solo por despecho Que aunque dice que te ama mío es tu corazón Pregúntale ¿Cómo es que sabe tanto a la hora de cambiar la posición? Y si te da vergüenza no lo hagas solo con mucha atención Te puedo asegurar que entre suspiros Ella va a decir mi nombre Cuando le hagas el amor Listo Felipe, ¿listo? Listo señor Ya está Suéltala, vámonos Disculpe usted No quiero molestarlo Mas creo necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella no hacía conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable Confiarle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude De su amor no es de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla De eso mi amigo De eso mi amigo De eso la mata Su grandeza Le voy a aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable confiarle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Gracias amor por ser parte de mi vida Por escucharme y por compartir Mis sueños, mis alegrías Gracias te doy, gracias amor Se les va a oír especial Muy bien, muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes por apoyarme con esta hora Gracias a ustedes A veces me pregunto Te di cada minuto de mi vida sin ponerte condiciones Y tú me abandonaste en lo más hondo en lo más frío De tu olvido Juré todas las noches arrancarme poco a poco tu recuerdo Borrar cada caricia de tus manos saturadas en mi cuerpo Se fue llevando el viento cada intento de sacarte de mi alma Y hoy que estaba punto de lograrlo Apareces de repente de la nada ¿Quién es? No es nadie Dime quién es, se marcaron No es nadie Pero mucho más bonita que antes Te miraba tan feliz radiante Más herida que en el pecho me volvió a sangrar Me dolió tanto encontrarte porque al caminar De la mano del que oye su amante Te miraba tan feliz radiante La ternura en tu mirada te cambió en verdad Debe darte más amor del que yo pude dar Debe amarte como a nadie Su amante Su amante Pero mucho más bonita que antes Te miraba tan feliz radiante Más herida que en el pecho me volvió a sangrar Me dolió tanto encontrarte porque al caminar De la mano del que oye su amante De miraba tan feliz radiante La ternura en tu mirada te cambió en verdad Debe darte más amor del que yo pude dar Debe amarte como a nadie Debe amarte como a nadie Debe amarte como a nadie